¡Muy buenos días compañeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Radio Platino en Español. ¡Víadalo! Nos encontramos en Tidor Rocavel, habíamos conseguido hacer el gimnasio perfectamente. Teníamos un Pokémon castigado, DJ Rubia, así que tuve que sacar a otro Pokémon. Lo he estado leveando para poder utilizarlos, que si no lo podíamos utilizar hoy día tenemos aquí a Lumiel. Vamos a ver, ya ha hecho ya todas sus evoluciones. Aquí está, Fuego Lucha, le he dado el objeto Carbon. Fijaros, bastante bueno, le baja las defensas, pero el ataque es una barbaridad, tanto físico como en especial. Tiene ahora mismo cancho alto de molición, lanza llamas y patada. Y además he hecho otros cambios, ¿dónde estás? A ver, aquí está, a Marvin le he dado ya el giga drenado, aunque tiene un ataque especial de 75, por lo tanto hay que tener un poco de cuidado. Y luego tenemos a Traeul, que le he dado vuelo, que por cierto, vuelo es 100 y 100. Está bastante bien y es físico, me puede ir muy bien. Y le he dado la cinta Focus, porque hay que tener cuidado con esa defensa física que tiene, que es de 58. Así que he dado la cinta Focus, que por lo menos nos va a quitar algún que otro susto. Y bueno, vamos a continuar. Me quedaba entrar en el casino, en la sede del Team Galaxia y continuamos. Quiero que te explique como va, 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 paso, 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 paso. Ahí está. No quiero jugar a la máquina, así que no pasa nada. Creo que aquí algunos me daban cosas. Vale, esta que me daban fichas. Este, otras más fichas, genial. Este, quiero fichas, claro, pero también me gustan los premios. Y este, nada. Y este último, me voy a poner difícil, eso seguro. Vale, ya está, no hay nada más por hacer por aquí, por aquí, por aquí, alguien más. Vale, no quiero, tengo 70 fichas, nada mal. Nada mal que tengo 70 fichas ya. Vale, entonces, me queda ver la sede. Por aquí. Creo que había algo en los sitios, ahí está. Creo que había algo por aquí. Vale, pulso umbrío, interesante. Y, vale, vamos a entrar. Hola, cuéntame cosas. Eres demasiado joven, podrás unirte a nosotros cuando seas mayor. Vale. Trabajan día y noche. Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía. Vale, supuestamente no puedo entrar. Otra línea de actuación. Porque me falta la tarjeta para poder abrirla. Hola. ¿Qué doy? Hola, esta es la base de Galáctico. Estas son las instalaciones del equipo Galáxia en Ciudad Rocabelo. Nuestra investigación se centra en la energía cósmica. No sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada. Vale. Me falta esta. Por aquí no he entrado. Que supuestamente esto no está activo. Así es que todavía no podemos ir por ahí. Vale, bien. Pues entonces ya hemos acabado con todo lo de Ciudad Rocabelo. No he ido a ver los meteoritos. No sé si alguno tendrá algo. Que cayó del cielo. Vale. Esto creo que era para cambiar. Si no recuerdo mal. Ah, de Ossis. Eran las cuatro formas dependiendo del meteorito que te pusieras. Bueno, vamos a entrar por aquí. Hola. Hola. Soy de JulioTV. Puedo interrumpirte para contestar cualquier cosa. Y ya está. Qué divertida sería. Sería. Gente. Amigo. Ya está. Vale. Y ya está. Sí. Vale. Y hasta luego. Hola. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas a coger la ruta 114? ¿Lo dices en serio? El camino es muy accidentado. Y no hay absolutamente nada que ver. Vámonos. Vale. Nueva ruta. ¿Dónde vamos a poder capturar nuevo Pokémon? Ruta 214. Y vale. Empezamos con lucha ya. Vale. Empezamos luchando ya. Empezamos fuerte. Madre mía. Me metió un Killia de principio. Párate. Que nos han metido un Killia de principio. Vamos a sacar a Fargo. Vale. Sí. ¡Dios santo! Que me ha metido un pedazo de Psíquico del Copón. Uf. Barbie. ¡Uf! ¡Cómo golpea! Triturar. Ahí. Aguantó. Paz mental. Metemos otro. Triturar. Ya está. ¡Uf! Este me ha asustado muchísimo. Este me ha asustado muchísimo. Eh... Sería el Lumiel. Ay, venga. No la vamos a jugar. Nos la vamos a jugar. Vamos a meterle la Patada Ítnea. Aguantó, maldita sea. Uf. Aguanta bien. Patada Ítnea. Tengo buenas defensas. Pero hay que tener cuidado. Y ahora un Girafariz. Cambiamos para Girafariz. Sacamos a Sebastián. Vale. Y le metemos un Fuerza Lunar. Capa mágica. Maldita sea. Vale. Ahí está. Girafariz fuera. Cuidado que este ha sido complicado. Madre mía. Es que fijaros. Acabamos de empezar. Y casi, casi perdemos a Fargo. Uf. No quiero perder a Fargo. Vamos a curarnos. Por aquí. Por aquí. Quieto, 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 quieto. Dios santo. Fijaos que si perdemos a Fargo ya nada más empezar. Madre mía. Vale. Vamos. Perfecto. Y... Venga. Vamos a la ruta esa otra vez. Espero que no haya esos tipos de Pokémon. Es que fijaros. Pedazo psíquico que nos metió. Fue tremendo el psíquico. Madre mía. Vale. Y... Vale. Venga. Ya estamos aquí. Contigo luchado. Vayas. Para todo el mundo. Vamos. Bien. Y bien. Otra más. Vayas. Vamos. Genial. Vayas. Aquí hay otra. Bien. Y... Nueva valla. Vale. Esto. Todas las vallas. A ver. Este es otro psíquico. Es otro psíquico. Maldita sea. Ah, no. No es un psíquico. Es un psíquico trío. Vale. Cambio de Pokémon. Sacamos a Marvy. Avalancha. Lo aguantamos. Perfecto. Vamos a ir con Giga Drenado. Ahí está. Y recuperado. Bien. Me viene bien el Giga Drenado. Me viene bastante bien el Giga Drenado. Esta vez no tenías la suerte de cara. A ver si para mañana cambia. Vale. Este. Máximo repulente. Genial. Hola. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tienes? Tres. Vale. Cangas can. Bien. Perfecto. Vamos a meterle el Gancho Alto. Ahí está. De un golpe. Perfecto. Lumiel. Bien. Cuchillada. Lo siento. Pero no vas a aprender cuchillada. No aprenderlo. ¿Qué vas a aprender? Tajo un brío. Vale. Tajo un brío se lo puedo enseñar cuando quiera. Y podría ser interesante cambiarlo por Gancho Alto o por Demolición. Pero por ahora lo he encontrado así que lo puedo aprender cuando quiera. No pasa nada. Tropius. Cambiamos. Fargo. Fargo. Metemos un rayo. Vale. Se paraliza. Genial. Ahí está. Un rayo de nuevo. Y ya está. Tropius fuera. Y ahora un solo... Uf. Cambiamos. Y... Puede ser complicado. Pero venga. Marvy. Metemos el terremoto. Vamos. Ahí está. Perfecto. Bien. Bien. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Voy a luchar con todo el mundo. O sea, que no os preocupéis que vamos a luchar con todos. Vamos. Vale. Uf. Vale. Este lanzallamas. Perfecto. Vale. Uno va a ser el de tierra. Lo que no sé es cuál narice va a ser el que no me saque. Justamente este. Maldita sea. Prendita. Confusión. La aguantamos bien. Le metemos un escaldar. Que debería ser suficiente. Vale. Y el que me tiene que sacar ahora, si es otro, es el de acero. Vale. Este es el de acero. Así que a este saquemos sal. Lumiel. Vamos. Y metemos el lanzallamas. Y este sí ha acabado un golpe. Vamos. Ya está. Vale. No más. Nada. Vale. Aquí hay otro. Este es psíquico. Cuidado. Este tío es psíquico. Este tío es psíquico. Así que voy a sacar a mover del principio. Ahí está. A Marvy. Y... Venga. Vamos a ver. Es psíquico. Es que está clarísimo que este tío es psíquico. Vale. Cadabra. Uf. Cuidado. Un maldito cadabra. Reflejo. Vale. Pero podemos con el perfecto. Grumping. Seguimos. Metemos otro triturar. Danza caos. Maldita sea. Vale. Consigo hacerlo. Pero lo aguanta. Y estoy confundido. Que es lo que no me gusta. Vamos a sacar a... No sé. No sé. No sé si Sebastián. Venga. Que sí. Vamos a sacar a Sebastián. Venga ya. Deja tener tanta caos. Maldita sea. Volvemos a sacar a Marvy. Vale. Se ha ido a dormir. Perfecto. Vamos a ir dándole triturar. Dios. Está dormido y ataca. Ya está. Eficaz. Fuera de un golpe. A ver. Nivel 42. Itnos. Seguimos. Podemos con un Itno. Podemos triturar. Aguantó. Cabezazo 11. Lo falla. Triturar. Ya está. Itno. Fuera. Vale. Marvy al 40. Nada mal. Y derrotado ya. Pueden ser más fuertes si entiendes a los Pokémon. A ver. Cambio. ¿Quién quiero que vaya subiendo? Lumiel. Mover. Tengo que poner a Atreus. Que está a nivel 38. Para que vaya subiendo también. A ver. Quiero esa de ahí. Voy a luchar con este. Y voy a poner la bola que está ahí arriba. A ver. Vamos. Chulteo. Vale. Un lanzallamas. Ahí está. De un golpe. Perfecto. Vale. Lumiel al 40. Enviar a Vaporeon. Cambiamos. Vaporeon. Sacamos a Marvy. Espero que no tenga rayo hielo. En serio. Es gigadrenado. Acuaro. Vale. Bien, bien, bien. No lo tiene. Así que perfecto. Otro gigadrenado. Y ya está recuperado por completo. Vámonos. Y ahora un Plareon. Cambiamos. Y sacamos a Brenda. Y metemos el escandar. Rueda fuego. No pasa. Hostia. Si pasa que soy a cero ya. Cuidado. Cuidado que se me había olvidado que ya soy a cero. Vale. Algo más. Nada. Vale. Por aquí había un objeto. Y es la raíz grande. Vale. Puedo dárselo a Marvy. Y aumentamos así el poder de... Creo que sí. La raíz grande era para aumentar el poder. Vale. Bien. Esto cambiamos de ruta. ¿No? Vale. Orilla. Valor. Así que nada. Volvemos por aquí. Vamos a ir a luchar con todo el mundo. Ahora voy por la parte de arriba. Quieto. Por aquí. Quieto. Vamos. 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 Creo que era por el medio. Aquí. Y ahora voy a luchar con estas partes de aquí. A ver. Cambio porque este Dios lucha. Así que mover. Ponemos a Sebastián. Ahí está. Y cuéntame. Hostia. No lucha. Yo creí que este tío luchaba y no lucha. Maldita sea. A ver. ¿Qué hay aquí? Túnel maníaco. Podemos capturar Pokémon aquí también. Pulso dragón. Qué barbaridad. A ver. A ver. Val. Primer Pokémon que nos aparece. Un Diglet. Le damos a huir. Segundo Pokémon que nos aparece. Un Trappings. Que este ya lo tengo. Se me sale. No. Tercero. Y el que puede capturar. Un Whismur. Vale. Un Whismur. Pokéball. Lanzamos. Te podéis ver atrapado. Maldita sea. Que no le puedo hacer nada. Vale. Venga ya. Atrápate. Por favor. Vamos. Vale. Ahí está. Tengo a Whismur atrapado. Perfecto. Tipo normal. Vale. Sí. Quiero ponerle. Miro la lista. Y. ¿Dónde está? Yoshi. 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 Vale. Minúsculas. Espérate. Que le he dado sin querer al acelerador. A ver. Que lo quiero escribir bien. Eh. Sí. Eh. Quiero. 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 A ver si va a estar de otra forma escrita. Pero ya está. Yoshi. Perfecto. No sé a dónde va el túnel. Este de las narices. Pero no veas. Vale. Le damos a huir. Y. Cuéntame cosas. Esas excavaciones me han traído hasta este extraño lugar. Fantástico. No. Seguro que ahora te alegras de que sea un ruin maníaco. Uf. Son las ruinas. No fastidies. Vale. Bien. Eh. Caramelo raro. Justo donde. Os acordáis que vinimos aquella vez. Y digo. ¿Cómo narices? ¿Cómo narices se puede llegar a esta zona de aquí? Pues bueno. Pues ya hemos llegado. Y aquí hay otra que hay que. Vale. No podemos decir. Cerrarla todavía. Vale. Bien. Vámonos. Por aquí. Salimos. No puedo capturar más. Que ya hemos capturado. Vámonos. Valdita sea. Vamos. Venga. Y. Vale. Ya está. Salida. Vale. Venga. Continuamos. Por aquí nada. Por aquí tiene que haber algo. Roca calor. Genial. Vale. Vamos a entrar por aquí. Vamos a hacer cambio de Pokémon. Voy a poner a. Prendita de principio. Mover. Ahí está. Vale. Y. A ver. Sale. Sale. Vale. Cuéntame. ¿Qué pasa por aquí? Ajá. Contra encanta esta la pista. Deseo combatir. Deseo. Te desafío a combatir con los Pokémon que he encontrado. Vale. Vamos a ver qué Pokémon tiene. Vale. Un Nanorid. No está mal. Escaldar. Dios. Queda aquí. Más rápido. Vale. Bien. Nanorid fuera. Genial. Liget. Uf. Vale. Vamos a sacar a Marvy. Y. Lo que metemos es terremoto. Ahí está. Perfecto. Uf. Aerodáctil. Aerodáctil contra Aerodáctil. Uf. Vale. El mío tiene que ser más rápido que el suyo. Eh. Uf. 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 ¿Qué le meto? Le metemos en la avalancha. Vamos. Ahí está. El mío era más rápido. Genial. Vale. Atresor 39. Y ya está. Vencido. Vamos. Por aquí nada. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Buah. Me he metido. Me falta luchar con el de abajo. No he luchado. Porque ese de ahí en medio no hemos luchado. Relican. Este es mejor cambiar de Pokémon y sacar directamente a Marvy. Aquacola. No pasa nada. Yo voy a meter el giga drenado y me recupero por completo. Ahí está. Relican debilitado. Y vencido. Vale. Me falta ese del medio. Y creo que llego al final. Ya. Bueno. A ver. Porque este yo creo que es el final. Vale. El primer Pokémon que nos sale en la ruta. Un Gravelea. Vamos a darle a mir. Bien. Segundo Pokémon que nos aparece. Creo que vamos a tener un Gravelea. No sé por qué. Creo que tenemos un Gravelea. Tercero. Y el que puedo capturar. Pues no. Es un Katnia. Todos pensando que va a ser un Gravelea. Y resulta que es un Katnia. Voy a sacar a Lumiel por si acaso. Si me va a dar algún ataque. Finta. Eso lo aguanto bien. Y ahora ya sí. Vamos a intentar capturarlo con Pokémon. Hosting a la primera. Sin hacer nada. No fastidies. Vale. Un tipo planta. Vale. 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 ¿Quieres ponerle un mote? Así. Nombre que le toca. Señor L. Vale. Señor L. Perfecto. Ahí está. Minúsculas. Señor. Y ahora mayúsculas. L. Mayúsculas. Señor L. Vale. Hecho. Bien. Vale. Cogemos este. Y parte roja. Bueno. Ya con la parte roja. No pasa nada. Numel. Hubiera sido también interesante el Numel. Vale. Maldita sea. Un Dur. También hubiera sido bastante interesante. Vale. Me falta por luchar uno allí. Maldita sea que no nos dejan. Uf. Vale. Venga. Ya está. He subido. Me falta por luchar con este del medio. Así es que vamos a por él. Vale. Vale. Un Graveler. A ver. Cuéntame. ¿Qué pasa contigo? Y. Uf. 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 Vale. Voy a meter un Foco Resplandor. Vale. Rayo Burbuja. Aguento bien. Foco Resplandor. Vale. Velo Sagrado. Otro Foco Resplandor. Ya está. Bien. Bien. Conseguido. Vale. Brandedal 40. Si buscas un Pokémon concreto tienes que ir a todas partes. Al fin del mundo o al principio o a todas partes. Las cruzcas o no. Vale. Bien. Perfecto. Y hemos capturado. Salimos de aquí y podemos irnos a la otra parte. Vale. A ver. Ya estoy aquí. Voy a curarme por si acaso. No queremos problemas. Vale. Por aquí. Por aquí. Y de camino voy a ver los Pokémon que hemos capturado. A ver cómo son. A ver. Vale. Nos curamos. Y vamos a ver qué tal son los Pokémon que hemos capturado. Vamos. PC. Vamos a ver Pokémon. Pus han metido aquí. Espérate. Por acá tengo que averiguar dónde está. ¿Dónde estás? Vale. He capturado. ¿Dónde estás? ¡Lo veo! Vale. He capturado a este. A ver. Quieto. Ahí. Este. Datos. Intrápido permite golpear a los rivales de tipo fantasma. ¡Ey! Genial. Es tipo normal pero puedo por la habilidad golpear a los fantasmas. Supersónicos. Paranormal. Llanto. Falso. Y pozarrón. Vale. Este no está nada mal. Y luego aquí está el señor. ¿Eh? Datos. Vale. Ve la arena. Aumenta la evasión a tormentas de arena. Y tiene finta, reigo, brazo, pincho y vendeda. Fijaros qué buen ataque físico que tiene. No está nada mal. Vale. Espérate. Vamos a cambiar de caja. A ver. Para que se vayan metiendo aquí. Y no se quede en la otra zona. Eh. Salimos. Salimos. Vale. Bien. Venga. Vamos a continuar. Y nos toca ir al lago valor. Por favor. Aunque. Uf. Estamos ya a 20 minutos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos hecho todo lo de esta zona. Vale. No pasa nada. Vengo por aquí. No me dejas ir por ahí. Pues yo voy por aquí. Y ahora esto por aquí. Y esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. De ruta. Y a ver. Qué es lo que nos depara esto. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal. Si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.